Dale, baila, dale, baila ¡El de Lorena, vamos! ¡Bailando! Esta es una historia basada en muchos regales ¿Tiene que bailar? ¡Baila, vamos abajo! Cuando conoce a un amigo, un buen humor Y muchos seguidores en las redes sociales Todavía no hay términos generales Hasta por un lado ¡No quiero escuchar tanto! ¡Opa! ¡Opa! ¡No quiero escuchar a todos! Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valencia, Gabucci, Prada Valencia, Gabucci, Prada Pero de eso no tengo nada ¡Baila, baila, baila! ¡Bien! ¡Tábales, miénteme! ¡A ver qué va a querer, vamos! ¡Ya se ve, va, para acá, para acá! ¡Vamos! ¡A ver qué va a querer conmigo! ¡A ver qué va a querer conmigo! ¡Muy ahora que me da la noche ya soy tube! ¡Dime que no somos amigas! ¡Amigas! ¡A ver qué va a querer conmigo! ¡Si te cuento... ¡A ver qué va a querer conmigo! ¡Ay que tome cabrita! ¡Vá a estar conmigo! ¡Un luco de te! ¡Máras, más arriba, más arriba! ¡Se aprendenme de este freinesí! ¡Me rehúso! ¡Se sigue en el reúso! ¡Vamos, Tantaba! Y ya no puedo ver, ya no puedo ver Nena disculpame, si te ilusione, yo no lo quise hacer Para que quede el amor, cuando vuelte, cuando vuelte, vuelte Pero como vieron Todos los tiktokeros Los tiktokers de Reina Todo de ti, a ver quien tiene todo de ti Todo de ti Todo bailando, todo bailando Lo quiero saltando en el estilito, todo saltando Cuando venga, cuando venga, cuando venga el estilito Todavía no, todavía no Bailamos, bailamos Uno, dos, tres Todo bailando, todo bailando Todo bailando Todo bailando Todo bailando Soy cordobés, a ver quien la tiene Y el cuarteto de oro ¡Vamos, vamos! Le dieron música, alegría Por ciudad, soy de la universidad De la alegría y el cantón Le dieron música, alegría Por ciudad, soy de la universidad Cordoba, te quiero tanto ¡Arriba! Soy cordobés Con mi vida, con mi vida, con mi vida Como si es o la pata Si te da más, te da más, te da más Soy cordobés Y me gustan los bailes Me siento en el aire Si tengo que cantar Lira Bien, bésame Bésame, sí, dale, vamos Bésame, otra vez Bien, baja un cachito Esta canción Es una canción plus Nadie la tiene ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que bailar todos los grupos Y va a tener un punto extra El que baile mejor Y no sé qué pasó Le copiamos a Juliana, ¿bien? ¡Vamos! 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 A ver que lo quiero